Para hallar x en esta ecuación, podemos despejar x en un lado, o sea, a este lado que se queden los que tienen x, porque solamente hay un término con el x, y el otro que se va. Cuando el número o cualquiera se va para el otro lado, cambia de signo, que era menos 5, ahora es 5 positivo. Luego, siempre el exponente 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada de todo lo que está aquí, o sea, del 5. Y como el número 2 era un exponente par, acá se coloca más menos, entonces tenemos dos respuestas. La primera respuesta es con el signo positivo, que es raíz cuadrada de 5, y la otra respuesta es con el signo menos, o sea, menos raíz cuadrada de 5. Listo, dos respuestas.